Estamos a uno, a uno de llegar a A una meta A una meta Al principio no lo quería grabar porque yo dije No, no quiero No quiero grabar este momento porque Quiero que sea algo Importante Pero no le quiero dar tanta importancia para Motivarme y seguir grabando Este Seguir echándole ganas, seguir echándole ganas Más Me mandaron un tweet, una suscriptora, Karina Un saludo, me dijo que ¿Por qué no lo grababa? Y pues fue lo que le contesté Y no sé O sea, no sé Como que Ya 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 Lo logramos, señores y señores Como que No lo quería grabar Estoy feliz, no lo quería grabar Porque yo dije no Quiero que sea Algo más Verlo como algo importante Pero de igual manera Este Motivarme a más Porque estos últimos años Pues la verdad Si le he echado ganas y todo Pero no las ganas que yo he querido Porque pues a fin de cuentas Soy un estudiante Soy un estudiante Estos cuatro años que estuve haciendo videos en YouTube Pues fueron cuatro años de prepa Pues a fin de cuentas Fueron cuatro años de prepa Donde no puedo dedicarme a YouTube Tengo que enfocarme primero en la escuela Y ahora en la escuela Pues me considero una persona Bueno, soy una persona bastante activa En cuestión de organizaciones De clubs De eventos De viajes De estudios O sea, ese tipo de cosas Pues ya me veías ahí por todos lados Entonces pues YouTube no le puedo echar Todas las ganas que yo quería A este proyecto Y si es Un trabajo duro Pero no es un trabajo Muy, muy, muy duro ¿Sabes? O sea Si me esforcé para llegar a esto Pero no me esforcé Lo que me hubiera gustado Y ahorita este mes Que salí de vacaciones Es este mes Que me he estado moviendo En redes sociales En página web Ya tenemos a dos redactores En la página web O sea Actualizando Todas las redes sociales Videos interesantes Videos que les va a gustar Y lo estamos logrando Lo estamos logrando Y nos va a ir bastante bien Es un Es una experiencia muy bonita Este Ya me cansé de este brazo Claramente no puedo ser vlogger Aún Es una experiencia muy bonita Y Es una experiencia Que te deja mucho Para aprender Porque te vas topando Con muchas personas Muchos canales Que empiezan contigo Y Se quedan contigo Todo este tiempo Al igual que gente Que deja YouTube Porque pues dicen ¿Sabes qué? Pues no No me da lo que quería No No alcanzo Los objetivos Que yo quería Y se siente feo Ver a Ver a tus amigos Que pues dejen de hacer videos En YouTube Así de la nada O gente Que son tus amigos Y no crecen en YouTube O sea Yo te puedo decir Que Empecé con gente Que ahorita tiene 10 mil suscriptores Y empecé con gente Que ahorita tiene Un millón de suscriptores Como Como Isa Marcial Que es este Bueno amigo mío Empezó Literalmente conmigo Ese es tu segundo canal Él hacía videos de comedia antes Y se va a la tecnología Y la tecnología La fue super bien Y Y A veces nos llegan Ese sentimiento Donde nos queremos Ala me canso el brazo Donde nos queremos Comparar con otros Pero Ahí está el primer error Que No tenemos que preocuparnos Porque otros crecen Más rápido que otros Porque todos tenemos Una situación diferente Y en la mía Puede ser una situación Donde no me podía Enfocar al 100 en YouTube Como tal vez otros Si podían Y es cuestión de Si te vas a comprar Con alguien Es hacerlo contigo mismo Nada más Y Y es un momento muy feliz La neta si estoy feliz Y que bueno que grabé Estoy diciendo todo esto Así sin guión alguno Como puedes ver Y No sé O sea La verdad Creo que Me atrevo a decir Que esto apenas empieza Apenas voy a entrar A la universidad Voy a ir a Querétaro Voy a dejar Tampico Y Va a ser muy bonito Todo lo que se viene Y no pleno dejarlo Es como un hobby Es como un pasatiempo Y la verdad Todo esto es gracias A ustedes No tanto a mi Ni a los videos Ni a los teléfonos Ni a los reviews Ni a las empresas Bueno bueno Le tengo que dar mérito Me tengo que dar mérito a mi Y a los sponsors De alguna manera Pero en fin de cuentas Es gracias a ustedes Que Que No me dejan atrás Que aunque YouTube No les mande el video Buscan mi video Y están ahí Checando mi canal No tiene precio Y la verdad es que Mil gracias Son Increíbles Eh Grabo este video Porque Espero en algún momento Llegar a una cifra Aún más grande Y poder ver este video Así que Aprovecho Para mandarme saludos Al yo de futuro Aquí estamos Valiendo madres Pero aquí estamos Dicho esto Yo soy José Ramos Del canal de VoxHTV Y con esto Me despido Gracias 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 ¡Gracias!